A juicio del presidente del Instituto Duartiano, resulta poco razonable el hecho de que nuestra bandera nacional esté grabada con impuestos. Usted sabe lo que significa grabar con impuestos la bandera nacional, la adquisición de una bandera nacional. Es una cosa que da vergüenza y no aparece alguien que resuelva eso, que haga un proyecto. En ese orden, Wilson Gómez demandó del Ministerio de Educación que cumpla con la constitución de establecer la educación cívica como una asignatura formal en escuelas y centros educativos privados. Materia tal y como se administran las matemáticas o la lengua española o la ciencia natural, es decir, midiendo el aprovechamiento del alumno. Wilson Gómez habló en estos términos en el programa Esto no tiene nombre, en el marco del 211 natalicio del Patricio Juan Pablo Duarte. Estamos luchando porque en el Congreso ya se aprobó en la Cámara de Diputados el proyecto que ocurre en el Congreso para devolver la inamovilidad al día de Duarte. Estamos pendientes ahora de que el Senado haga lo mismo. Para Telenoticias, Gregory González. Gracias. Gracias. Gracias.